Ay, 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 y con esto nos vamos hasta la plana huevucar Jalisco Mi compa Epiaro, no se me raje mi amigo Te voy a hacer contigo Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque es igual que yo Me gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia, ni compasión Dos gotas de agua Tristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Nadie nos va a separar cositas Tan iguales y tan iguales Tan iguales y tan diferentes Tan iguales y tan iguales y tan iguales Omam